Hola, aquí estamos con la familia, con la, con la, con la, con la, ¿cuál es la cumpleañera? A ver, pues díganle, a ver, porque, cántenle. La familia del alcalde. Del alcalde ni vos la le paga, la cumpleañera. Es el alcalde de Montecrís. Ah, ya, ya, a ver, ¿cuál es la cumpleañera? A ver, cántenle, vamos cántenle, yo lo voy a grabar para subir a la red. A ver, vamos. Del alcalde de Montecrís, te deseamos a ti, a ti, a ti, a ti. Del alcalde de Montecrís, que nos cumpla feliz. Bravo. Y nada, ya ve, que la muerda la torta, que apague la vela, que hable para ver el cumpleañera, una palabrita para ver. Una palabra aquí de la tía, de la licenciada. A ver, licenciada. A ver, pero espárense. Mariano, marinero. A ver, una palabrita, aquí estamos en el restaurante La Jaiba de Manta. A ver. Bueno, para nuestra cumpleañera, un abrazo fraterno. La estimamos mucho y deseándole que Dios Todopoderoso la colme de muchas bendiciones y de muchos años más. Feliz cumpleaños, querida sobrita. ¿Cuántos años tiene? 40. 24. ¿Cuántos? 24 años. ¿34? 24. ¿Está vieja ya? Ajá. No, estás joven, mentira, estás joven. La foto, la foto para tu mamá. Ya, ya mismo que... Déjenme grabar. Sí. Ya mismo vengo. Gracias, cumpleañera. 24 nomás tienes, ¿no? Sí. ¿Casado o soltera? Soltera. Besa, ¿no? Está ahí. Está che. ¿En la misma mesa? Sí. ¿Y cómo están comiendo recién ustedes? Nada. ¿Llegaron atrasados? Ay, ya, che. Bueno, aquí estamos en Retalento de La Jaiba. Aquí en Manta. Hola, buenas tardes. ¿Qué se va a servir? La gente de la zona acá en Manta. ¿Qué se va a servir? Nosotros vamos a servir un calamar aquí, un camotillo. Se ve, le engaño. Mi brother. Como que no me lo han dado a comer, que lo veo medio bravo. ¿Ah? Bueno. Aquí estamos, mi panda. ¿Quién nomás tiene? Aquí está el jefe de aquí. Hola, ¿qué tal? De La Jaiba. ¿Qué nomás venden de aquí? De todo, hermano. ¿De todo? Cazuelas, arroces, chicharrones, camotillos, aquí hay de todo. ¿De qué hora a qué hora nomás venden? Funcionamos de las 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Pero si en la ocasión amerita nos quedamos un poquito más de tiempo. ¿Todos los días? Todos los días, ininterrumpidamente. También lo aquí leen para eventos. Exactamente, eventos nocturnos, diurnos, matutinos, a la hora que sea. Nos ajustamos a cualquier cliente. ¿Tienes el número de teléfono ahí? Por favor. A ver, dele ahí para que los clientes lo llamen. Esta tarjeta es para ti. Ya, ese tarjeta. Pero el número de teléfono es el 093-9888. 2-5-1-6, el mismo número de WhatsApp, correcto. En Manta. Manta, Playa Tarkis. Cazuela, chicharrones, encostado y cerveza bien helada. Está bien, chévere. Ahí está la fichamba. Aquí está mi pana de fichamba. Deja el vaso ahí. Aquí está mi pana de fichamba. A ver, mi pana de fichamba. ¿Te pareces a la fichamba cuando era joven? Así me dicen. Ahora dicen que también me parezco a Isa después de las manifestaciones. No, no, pero más a fichamba. Ah, también. Chévere, añayo, ¿qué tal? Y la añora. 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 Ustedes siguen trabajando para el bien de la ciudad. Estamos en Manta. Y un saludo para toda la comunidad ecuatoriana. Vengan a Manta. Manta es el mejor centro de atención. Aquí está mi pana. Aquí está la cocina, vea. Véase, aquí está, vea. Pura modelo, nomás cocinan aquí. Hola, ¿todo bien? Todo bien. Vea, aquí los platos bien chéveres. Atendidos por... Aquí estamos. Aquí tenemos hasta el segundo piso. Hola. Hola. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo le va? Todo bien. Todo bien. Hasta el segundo piso tenemos aquí. Aquí tenemos para verla. Si la gente viene a ver el mar. Vea. Acá está bonito. La atención al público por acá. ¿Qué te evita los tiles tiles? Vea. Allá está la playa. Para que tenga vista en la playa. ¿Qué es mañana? Entrevita los tiles. ¿Y usted no puede hablar? Claro, ¿por qué no? No sé cómo dice ahí. El hermano de Jorjito. Ah, habla Jorjito. El hermano de Jorjito. El hermano de Jorjito. Aquí está la gente. Vea. ¿Qué fue ñaño? ¿Todo bien? Está la gente sirviéndose su platito comida. ¿Todo bien? Todo bien. Vea. Hola. Después de haber andado desfilando, vienen a tomar cerveza aquí borrachas. ¿Cómo estamos camarindos? ¿Cómo? ¿Cómo estamos camarindos? Ay, ha chévere. Bueno, aquí está la gente conmigo. Hola, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Claro. Ya mismo me llaman, ¿no? Este es hermano de la Chaui. Este es de la... ¿Cómo, cómo? Este es hermano de la Chaui. Y este es de la... ¿Cómo que se llama? Arianita, Arianita. Arianita, sí. Vea, aquí estamos en la playa. Aquí tiene Vita la playa ñaño. Vita el caballo también. Vamos. Aquí está el restaurante de La Jaiba. Hola. ¿Todo bien? ¿Qué se va a servir? ¿Qué mañana? Todo bien. ¿Qué se va a servir? Chicharrón de pescado. Chicharrón de pescado. Hola, niña. Hola. Buena. ¿Cómo le va? ¿Sus hijas? Mi hija, mi hija y mi sobrina. ¿Y su marido? Hola. ¿Qué? ¿Cómo está? Gracias, Mario. Que te tiene dominado, me te acabo de decir. Ah, ya. Lo tengo jodido, así es más, me dijo. Así es, porque somos mandarinos nosotros. Ya sabes. Gracias, ñaño. Gracias, gracias. Buen provecho, buen provecho. Ok. Bueno. Bueno, aquí estamos en el restaurante de La Jaiba. Y aquí en Manta. Ya sabes. Ahí está la chama. Chama. ¿Todo bien? Sí. Yaño, una miradita para acá. Invita a la gente, invita a la gente. Ah, ya. Entonces los espero aquí en Manta, Playa Tarki, Parque del Marisco, Restaurante La Jaiba.